Muy buena gente de YouTube, os preguntaréis que cojones hago fuera de mi puta habitación de mierda Pues, lo que ha pasado es que Goico nos ha invitado a un evento de baloncesto, la Final Four De las Champions League que se celebra en Bilbao Y bueno, aquí estamos, aquí estamos gente, la verdad que es espectacular, espectacular Porque, de verdad, eso no tenemos ni puta idea, te digo la verdad Pero bueno, había que animarse a la experiencia igualmente y ver como era Este vídeo va a ser un poco más extraño, porque es un vlog, nunca he hecho, ni se me había ocurrido hacer este tipo de vídeos Y va a ser un poco más raro, ¿no? Porque tengo vergüenza de hablar del público, de coger delante, de coger el móvil y de grabarme Obviamente es un poco raro para mí Pero bueno, espero que valoréis el tipo de contenido y tal Si os gusta, pues, os agradecería mucho que lo apoyarais Y bueno, tentaré hablar en off, porque hay veces que ahí estoy rodeado de gente Y no me atrevo a hablar, me da vergüenza Y nada, espero que os guste Estamos en el Hotel Catalonia Gran Vía de Bilbao Aquí podéis ver la terraza que da al comedor Es bastante amplia El comedor Pues nada gente, os voy a enseñar el gimnasio Como podéis ver, tenéis bastantes máquinas Una bicistática, una elíptica, una cinta de correr Luego tenéis una máquina para hacer diferentes ejercicios con peso Una máquina de agua Más pesas por aquí Y por último, las toallas que deja el hotel para practicar deporte Luego el hotel también cuenta con una zona de spa La verdad que está bastante nice Esta es la terraza de arriba Que está ubicada en el último piso La verdad que está bastante bien aquí Me acabo de dar cuenta de que también disponen de un servicio de bar Llámas desde un teléfono que está por la terraza Y te suben la consumición Luego también te dejan unas toallas Que si quieres quedarte en baño Toma eso o lo que fuera Y cuando dejes de utilizarlas, las dejas aquí Aquí os enseño toda la variedad de posibilidades Que ofrecía el buffet del desayuno Ciertamente había demasiados productos donde elegir Y como no, agradecer a todos los trabajadores del hotel Por el trato que nos dieron Un 10 de 10 Bueno gente, pues ahora que dejamos la habitación Os voy a enseñar un poco como era Aquí tenéis la ducha Y el resto del baño Ahora aquí están las camas Ahora que bastante bien Aquí tenéis la televisión Las luces están muy guapas Me gusta la decoración Aquí tenéis un escritorio Una butaca bastante tranquilamente Y aquí hay las vistas a la gran vía Aquí tenéis el armario Esta puerta también se desliza hacia el otro lado Y aquí tenéis para colgar la ropa Una plancha Luego ahí tenéis la entrada Aquí unas copitas Una maquina para hacer cafetes Lo que fuera Y aquí abajo tenéis el minibar Luego como dato curioso Tienes que pasar la tarjeta Por el lector Para poder ir al piso En el que estás hospedado Así también se evitan Pues que nadie pueda andar Por ahí molestando a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están aquí calentando, ahora os lo mostraré Y veremos quién gana la final Ahí los tenéis Calentando Aquí el Manresa Ahí el Tenerife Ya veis que ambiente, poco a poco se va llenando Todavía queda como una hora Para el partido Y bueno, veremos a ver cómo se plantea la final Y de nuevo, darnos gracias a Goico Por esta experiencia ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 Pues nada gente, desde este Bilbao Arena me despido. Felicidades al Lenovo Tenerife por la Final Four de la Champions League y nada, de nuevo agradecer a Goico Grill la experiencia que nos ha brindado este fin de semana y nada más gente, de nuevo espero que hayáis disfrutado el vídeo, este tipo de contenido que no es habitual en mi canal, pero bueno espero que os hayáis entretenido y que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao. ¡Gracias!